Pues algo de conexión. Ahí los ve en pantalla una vez más. Nace otro, nace otro grupo opositor hacia Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién es el principal orquestador de este grupúsculo? Hay que llamarle, como se debe de decir, en los grandes cánones de la política. El señor Gustavo Madero, ese hombre que ya no encuentra recoveco en el pan, que se siente relegado, junto con Javier Corral. No pudieron llegar a la gobernatura de su estado. Y ahora desesperados, pues como ven que va por México, va por otro lado. Y aquel sí por México, recuerde usted muy bien. Y aquel frena. Y aquella firma de intelectuales. Bueno, 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 bueno. Se le van al presidente por todos lados. Pero ninguno tiene ahora sí las agallas. Porque la calidad moral es lo que cuenta en la nueva presidencia de la república. Algo que estos señores no entienden. No entienden que no entienden, dice el presidente. Pero ¿quiénes son los principales opositores hoy en este día de este grupúsculo de personas que le quieren hacer ahora sí sombra al presidente? Quiero decirle y adelantarle. No son más que las mismas personas. Nada más que brincan como chapulines de un lado para otro. No hay gente nueva. Este sábado, el sábado pasado, o sea, el día de ayer, se presentó la sociedad en el World Trade Center, en ese hotel machuchón, al Frente Cívico Nacional. Así le van a llamar. Frente Cívico Nacional. Un nuevo espacio político que buscará enfrentar a la cuarta transformación. Los comicios del 2024 y presentarse como la auténtica opción centro-izquierda. Bueno, ya están de moda. Pues ¿qué no son de la derecha? ¿Qué no son conservadores? Ya están como Claudio X. González, como Chumelito Torres, que no saben ni qué es izquierda. Creo que estos sinvergüenzas se quieren ahora sí agazapar, agarrar, como buenos polizontes de la transformación de México. Sí, son unos polizontes. Personas que viajan sin pagar boleto esta bola de pillos. Buscando captar a los decepcionados del gobierno de AMLO con esa palabra de centro-izquierda. Bueno, izquierda para los que me están viendo es de este lado. Para mí es de este lado. Acá tengo mi zurda yo. ¿A quién quieren engañar? Sigo con la nota de esta bola de pillos. Dicen, el espacio está impulsado por varios senadores y dirigentes políticos, además de activistas sociales y personajes ligados del mundo de la cultura y las letras que formarán parte del comité promotor presentado hoy. Uno de sus miembros es el ex senador Gustavo Madero, muy dolido porque ya no encuentra recoveco ahí en el Partido de Acción Nacional. Ya no encuentra. Bueno, le asaltó el señor. Es que es un asalto el antidemócrata Marquito Cortés. Es que los panistas así son. Bueno, los neopanistas así son. Son sinvergüenzas, son autoritarios, son personas antidemocráticas, son personas que no les gusta la ecología, les gusta el puro dinero a costa de lo que sea. No tienen escrúpulo alguno. Por eso les puso el presidente aspiracionistas. Y pues está agandallado la cúpula del poder del pan. Por eso empiezan a brincar algunos a Morena, como el señor de apellido Corral, como la señora Marta Márquez, que también ya renunció al pan, la senadora Marta Márquez y el diputado Valenzuela Corral, creo que es su primer apellido de este señor, porque ya no encuentran eco ahí en ese lugar. Se han llenado ahora sí con el poquito poder que tienen. Se han vuelto locos. Dice ahora sí. Uno de sus miembros es Gustavo Madero, quien hace unos meses abandonó el partido Blanquiazul, hundido en una crisis tras los vaticinios ahora sí derrotistas de Marco Cortés. Y creo y creo el bloque Grupo Plural, cuyos integrantes como el también senador Emilio Álvarez y Casa, finísima persona que se dice ahí en la Cámara de Diputados, que él es, decía el señor, que él era. Un personaje apartidista, que no pertenecía a ninguna bancada, que él era libre, soberano, y quién sé qué tanto. No nos venga a mentir, usted siempre ha estado por el lado del conservadurismo. Dice Álvarez y Casa y Gustavo Madero que ellos son los que representan al Frente Cívico Nacional, ese frente que nace. ¿Cuántos más? Dice el presidente de la república. Ahorita le nombro todos los que han nacido y ninguno le han hecho. Lo que dijo el presidente y lo dice constantemente. Me hacen lo que el viento a Juárez, le dijo en una de las debates políticos allá en el año 2000 al señor Diego Fernández de Ceballos. Lo recuerdo usted muy bien. Me hacen lo que el viento a Juárez ustedes. Uno de sus miembros, el ex senador panista Gustavo Madero, quien hace unos meses abandonó el partido. Ah, eso ya se lo había dicho. Otras figuras, aparte del señor Álvarez y Casa y Gustavo Madero. Otra de las figuras que se comprometieron a militar en este nuevo frente es Roberto Gil Suar. Bandidazo de primera, este señor del Partido de Acción Nacional. María Elena Morera y Fernando Belauzarán. Sinvergüenzota de primero el Belauzarán, que se cree crítico, que se cree periodista, el cual lanza todos los días tuits en contra del presidente de una manera visceral, que perdió con el diputado hoy Gerardo Fernández Noroña en la Iztapalapa. Nada más la votación tres a uno. Para que vayamos entendiéndonos. Si hubiera habido cien mil, si el diputado Fernández Noroña sacó cien mil votos, un ejemplo, este sinvergüenza sacó treinta y tres mil nada más. O sea, tres veces, tres veces más sacó el diputado detrás de Belauzarán. ¿Qué hizo Belauzarán en este nuevas votaciones del seis de junio? Que fue otro distrito, el sinvergüenza. Le tuvo miedo a Noroña una vez más. Cecilia Soto, la excandidata presidencial del PT, anunció en días pasados incorporación al grupo, adelantando que buscará tener un candidato único para el 24. Además, se sugirió al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, enfrentado actualmente en una cúpula panista, también podría ser parte del frente. Pues yo le quiero decir a toda esta bola de sinvergüenzas, que todos estos postulados, Antilópez Obrador, es otro grupo opositor que podría terminar ayudando a morar en las elecciones del 2024, porque lo único que hacen es desbaratar a la oposición. La oposición diminuta que está, se desquebraja en varios. O se unen la bola de sinvergüenzas al final, o terminan haciéndole el caldo gordo a la cuarta transformación. Porque no hay de otra. Y vamos a entrar a los hechos históricos, para que nos vayamos entendiendo, amigo de conexión. Ahí ve, cuando Acción Nacional en el año 2020, ahí vemos la fecha 22 de diciembre, ya hace, ¿qué? Dos años, ya hace dos años, van a ser 21, o hace un año apenas, anunciaban la coalición va por México contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para las elecciones del 6 de junio. Decían ellos, el diciembre del 22 de junio del 2020, con la presencia del representante de la sociedad civil, hacen el anuncio oficial para ir coaligados, 180 distritos electorales, va por México, asume las causas sociales. ¿Cuáles? Las de robar, las de mentir, y las de traicionar al pueblo. Así nacía ese grupúsculo de personas, y nacía porque ya habían puesto en la palestra, meses antes, a este grupo de Sí por México, que no les funcionaba, pero no les va a funcionar nada. Primero nació el Sí por México, allá por octubre, más o menos, por aquellos rumbos. Les nació hacerlo tres meses antes, pero la gente los empezó a vapulear. Sí por México para robar, les decían. Sí por México por la corrupción. Ese, como ya sabemos, formado por Gustavo de Hoyos y Claudia Quis González, y el mentado Adrián LeBarón, quien ni pide justicia por su gente. Lo único que pide es seguirse agandallando los derechos de agua que tienen por aquellos rumbos, a los cuales han despojado a los campesinos de aquel lugar, y los cuales se han vuelto unos terratenientes. Unas personas que practican ahora sí el tener muchas esposas, que está prohibido en México. Por eso huyeron de los Estados Unidos de Norteamérica. Estos sinvergüenzas. Ahora sí, se brincan la ley. Luego aprovechan todas estas circunstancias que les han pasado por la situación en la cual se encuentran ahí en su región. Una de mucho conflicto en el cual viven ellos constantemente. Y el señor LeBarón ya no se ha visto casi tanto. La señora Beatriz Pagés, que ahora forma el nuevo frente allá con Gustavo Madero. Sí por México solo duró dos, tres meses, porque se dieron cuenta que esa palabra de sí por México la empezaron ahora sí a acomodar. A sí por México por robar. Sí por México por llevárselo a su casa. Sí por México por todos los actos gansteriles que hicieron durante mucho tiempo. Y tuvieron que ponerle va por México después. Pero también hacía un frena que también le hizo lo que el viento a Juárez. Nada al presidente de la república. Querían destituir al presidente aquel 30 de noviembre del 2020. Meses antes había nacido y hasta la fecha el presidente sigue estoico porque el poder se lo da el pueblo. Pero no solo eso, luego nacía este grupúsculo de personas que le presento aquí en pantalla que también le hicieron lo que el viento a Juárez al presidente. Nada, más de 400 intelectuales, así entrecomilladote varias veces. ¿Qué hace ahí, por ejemplo, el señor Claudio Quis González? ¿Qué de intelectual tiene este señor? Y así muchos de ellos. El señor ahí lo ve Aguilar Camín que se las da de intelectual junto con el otro sinvergüenza del extremo que están allá, el señor Krauss. Y toda la bola de pillos ahí que firmaron algunos amenazados porque les han hecho favores. ¿Pero qué le hicieron al presidente con eso? Nada. Y no le seguirán haciendo nada. Pues, amigo de Conexión, queda usted muy bien informado. Ahora sí, vientos van, vientos vienen y el pelo del presidente sigue ahora sí sin ningún despeino alguno. Porque al presidente lo cuida la gente, al presidente le da el poder el pueblo de México. ¡Vámonos riendo, pues, amigo de Conexión! ¡Denle like, suscríbase al canal! En esta boleta es más fácil. Y aquí tiene dos videos para que se mantenga mejor informado. No se lo olvide que nos vemos el primero de diciembre ahí en el Zócalo Capitalito. Estando con el presidente porque necesita ese apoyo de toda esta bola de pillos. ¡Vámonos riendo, raza! Yo les pido apoyo porque reitero el compromiso de no fallarles. Primero muerto que traicionarles. Dos de la tarde nos vemos en Bellas Artes. Tengo que agradecerles a ustedes de las benditas redes sociales. ¡A la edifinación! ¡Vámonos r Cuando Business Co irá listissele! ¡Sein! La nice day ¡Sein! La financiación y ceca ¡Gracias!